Tenemos una charla por delante. Un tema del que se ha estado hablando mucho en los últimos días. Se trata de un proyecto urbanístico de inversores privados que prevé construir 29 edificios en la costa de Punta Ballena. Esto ha recibido muchas críticas de vecinos de la zona, de organizaciones sociales, de parte de la academia. Por ejemplo, hay una investigación realizada por científicos de la Universidad de la República que reveló que esta zona alberga 427 especies vegetales, que son alrededor del 15% de las especies de flora del país. Algunas de ellas son vulnerables. Bueno, queremos saber cuál es el efecto justamente sobre el ecosistema que podría tener este proyecto en Punta Ballena. Y para eso invitamos a nuestra mesa a Antonela Pollero, docente de botánica del Centro Universitario Regional del Este del Cure, y a María Zabaleta, botánica con posgrado en medio ambiente, también docente de la Licenciatura de Gestión Ambiental del Cure. Muchísimas gracias a las dos por habernos invitado. Hablando de temas ambientales, bueno, lo primero que queremos saber, de acuerdo a los estudios que ustedes han realizado, es cuál entienden ustedes que es el impacto ambiental más fuerte que podría tener este proyecto de inversión. Bien, bueno, como para ponernos en contexto, la zona de Punta Ballena, que es una zona muy querida a nosotros, es una zona muy particular en cuanto a la diversidad que tiene y al tamaño que tiene. Es una zona que se ha venido urbanizando los últimos 50 o 100 años y que ya se han perdido, de acuerdo a nuestro estudio, algunas especies que antiguamente están en los herbarios y que hoy día no se encuentran. O sea, que ya ha habido una pérdida. Y lo que queda es una superficie bastante pequeña para lo que es pensar en un área de conservación. Cuando uno piensa en un área de conservación, piensa en miles de hectáreas y no piensa en una zona tan pequeña como esta, que son 20 hectáreas. Entonces, tiene una característica que son unas microambientes, o sea, nada es igual de un lado que del otro, ni del este, ni del oeste, ni arriba, ni más abajo. Cada lugar tiene su especificidad y sus plantas y animales que crecen en función de eso. O sea, que no se puede de ninguna manera pensar en que si voy a dejar un pedazo, un porcentaje, entonces sirve porque voy a guardar la mitad. Si guardo la mitad igual, pierdo todo. O sea, es una zona muy pequeña, son 20 hectáreas y para nosotros, lo que nos motiva nuestro estudio es que es un relicto de algo de muchísima importancia que no se debería tocar. Cualquier intervención que hagamos, y ahora vamos a detallar un poco más punto a punto, puede ser muy peligrosa para su desaparición. Sí, respecto a lo que decía María, como para que quede claro igual, a pesar de ser una zona tan pequeña de 20 hectáreas, igualmente cuenta con una diversidad que es muy alta, ¿no? O sea, eso es importante destacar porque 20 hectáreas, 427 especies registradas, es un... Capaz que la gente ve esos números y no sabe cuánto es un promedio de especies. Es un número muy alto y es algo muy particular que no se repite en muchos otros lugares de nuestro país, ¿no? Es como que es un sitio de alta importancia. ¿Esas especies son únicas de ahí o también se encuentran en otros puntos del país? La mayor parte de las especies se encuentran en otros lugares del país. La particularidad que tiene Punta Ballena es que igualmente por las condiciones del viento, de estar tan cercano al mar, o sea, está metido dentro del mar, las especies igualmente aunque se encuentren en otra parte del país, en Punta Ballena, muchas se desarrollan de forma distinta, tienen otro aspecto, tienen otras particularidades que no tienen la misma especie que crece en el campo. Bueno, hay dos que son específicas de Punta Ballena. Hay un cactus y otra planta que son... y una variedad que son... no existen en ningún otro lugar del mundo. Se llama un endemismo, un endemismo local de Punta Ballena. Después hay 14 que son... son los que están solo en Uruguay y además están en Punta Ballena. Después hay otras 48 que están en la región. Pero digamos que son como endemismos en distintos grados. ¿Saben por qué esta zona nunca fue declarada como zona protegida, por ejemplo, teniendo justamente esta diversidad de especies que estamos hablando? Bueno, siempre está... Bueno, históricamente esto fue una propiedad privada. Yo creo que en otras épocas se otorgaba las tierras a la gente que tenía emprendimientos y no había esa conciencia de... lo que ahora tenemos conciencia de que es una zona que no habría que modificar ni que tocar ni nada. Igualmente falta de voluntad política también, ¿no? O sea, realmente es un sitio que tiene alta importancia y que eso ha sido registrado y que ha sido comunicado al Ministerio. No es falta de información. La información está generada por la academia, por muchas investigaciones que se han hecho ahí. Realmente muchos investigadores usan ese sitio porque no solo a nivel de vegetación, sino también a nivel geológico. Es un sitio de súper relevancia a nivel del resto de la biodiversidad. Y hay un montón de investigaciones que respaldan eso. Y esa información está disponible y en realidad tendría que existir hace mucho tiempo ya un plan de gestión de esa área porque los impactos, además de la urbanización que viene creciendo, hay más impactos, ¿no? El tránsito de la gente, los estacionamientos, un montón de cosas que suceden ahí que no están reguladas. Entonces, sí. No, no, entiendo el punto de... Entiendo que no es la especialidad de ustedes porque están concentradas en la botánica, pero esa riqueza vegetal tiene una correlación con la fauna. Sí, totalmente. O sea, en un ecosistema todos los elementos están relacionados y cuando un ambiente tiene alta diversidad es en todos los aspectos. Es el ecosistema. No suele ser solo en vegetación porque eso es refugio, es hábitat de especies. Hay sitios de identificación de aves muy importantes también de muchas especies migratorias de aves que vienen volando desde lejísimos y tienen sitio de identificación en Punta Ballena. Y es por alguna de esas razones que ustedes también entienden que las voces que dicen bueno, ese tipo de especies podrían trasladarse a otros lugares y plantarse en otros lugares que eso sería inviable. Bueno, eso es totalmente inviable. Primero, ustedes imagínense dos rocas pegadas con un medio milímetro de espacio en el medio con una planta que baja hasta medio metro, un metro, quién sabe hasta dónde. Pensar en sacarla, poner una maceta ahí. Nosotros hemos hecho a veces intentos para reproducción de algunas especies. Es imposible a veces de sacarla sin romperla, sin matarla. Es imposible. Y después, ¿dónde la vamos a plantar? ¿Le vamos a hacer un ambiente igual al que vamos a meter un explosivo y va a desaparecer? No es como las florales que uno va a vivir o las compra y las pone en un cantero. No. Es una cosa totalmente diferente y totalmente inviable el proyecto que ellos proponen. Sí, esas medidas de mitigación que se plantean en el informe ambiental que ellos proponen son completamente inviables desde el punto de vista técnico. Ya por la biología de las especies porque las especies que crecen en puntaballena muchas desarrollan estructuras súper fuertes, subterráneas para aguantar el viento, para aguantar las condiciones desfavorables que tienen ahí. Entonces, capaz que es una plantita de este tamaño que uno piensa, la saco, tiene una raíz así gruesa que simplemente al sacarla nomás ya la planta muere. Pensar en una estrategia de sacar todas esas plantas para replantarlas no sobreviven y además de que el ambiente va a ser completamente alterado. Lo que se plantea en el proyecto es que para la mayor parte de la zona donde se proponen hacer los edificios se necesita usar explosivos para poder trabajar la roca porque son superficies muy duras. Entonces, imagínense una zona con explosivos, una zona en obra durante mínimo siete años que es lo que ellos proponen. Ese ambiente no permite la reimplantación de especies vegetales. Todo lo que crezca ahí no va a sobrevivir. Además, hay una parte de lo que ellos plantean que es recuperar eso en los jardines internos de los edificios. Un jardín interno nunca va a ser como el ambiente que estamos hablando. Hay ambientes húmedos, ambientes sombreados, ambientes entre rocas, sobre roca, con la tierrita que está entre dos rocas cercanas, con una protección. O sea, hay tantos microambientes que es imposible que eso se reproduzca. O sea, no recuperamos, no lo trasladamos el ambiente a un jardín interno de un edificio. ¿Tienen previsto alguna reunión con autoridades? En realidad, hay toda una organización de la sociedad civil. O sea, además, Punta Ballena de la relevancia de la diversidad tiene una importancia muy fuerte a nivel cultural. Es un símbolo, es un ícono de nuestro país. Y eso hace que mucha gente se esté movilizando por este tema. Además, tiene una fuerte relevancia a nivel histórico, arqueológico, en todos los aspectos es un sitio súper relevante. Por eso hay tanto movimiento de gente que está preocupada por este tema y se están desarrollando distintas estrategias de la sociedad civil organizada. En principio, no hay reuniones específicamente planteadas con los ministros. Pero sí, nosotros participamos en el Cure, como participantes del Cure, en un documento que se presentó ya en este marco legal de mandar comentarios al proyecto, al ministerio, y estamos terminando de elaborar un proyecto más específico de vegetación, contestando a cada uno de estos puntos que ustedes nos preguntan, de la viabilidad de cada una de las cosas que vemos que no van a funcionar, lo estamos terminando de elaborar ahora, de corregir, como para mandar también con apoyo inclusive de algunos científicos de países vecinos para enviar también en este periodo que se amplió de reclamos al ministerio. Esperemos que se han escuchado. Se nos fue el tiempo, disculpen. Antonella Poyero, María Zabaleta, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y disculpas a los compañeros de la segunda mañana que una vez más les entregamos un poquito tarde.